No era un hombre muy culto, esa es la verdad de las cosas. Pero él se rodeaba de gente culta. Y cuando el suegro de él, que fue senador de la República, era un viejo radical y viejo mazón, lo metió en la logia de San Bernardo, una de las logias más antiguas que tiene Santa Clara. Perdón, ¿quién metió a quién? El suegro, el suegro, el papá de Doña Lucía. Lo metió en la logia de San Bernardo. A él le subió la geneta al caldo, lo metió en todo el poder. Pero lo que le pasó al general fue muy especial, y me lo cuentan mis viejos hermanos mazones, de que cuando él ingresa a la logia, ya en el primer grado, fuera. No fue capaz de enfrentar el aspecto cultural, que es muy exigente. Era bien julero. Digámoslo en chileno. No tenía características culturales. Con las notas de la academia no las cansaba. Pero simulaba bien. Se rodeaba con personas muy cultas, tenía toda esta faramalla de leer libros, que en realidad no era tan cierta como se decía. Entonces simulaba bien. Y otro aspecto lo favoreció. De que en los años de él, el general rudo era bien aceptado. Y general rudo significaba todo. Rudo, rudo con las mujeres, afín al sexo, no sé, incluso hasta las tomateras. Era otro tipo de general. Era bienvenido en aquellos años. Claro, claro. Era el macho a la antigua. El macho a la antigua. ¿Lomo pladeado? El macho, el lomo pladeado. Aprovecho de preguntarle si es que bien no encajó bien a Augusto Pinochet dentro de los círculos mazones, que entendemos que generalmente están conformados por personas de altos rangos profesionales, con una hambre intelectual poderosa, y que incluso ellos tienen acceso a ciertos conocimientos que pueden venir, por decirle un hombre del esoterismo. De ahí surge la necesidad y el interés del exgeneral por estos temas de tener, por ejemplo, una bruja de cabecera, de interesarle qué va a pasar en el futuro, de que le lean las cartas, así que un poco menos que sacar una carta astral, así que de qué movimiento hacer y todo lo demás. Mire, el mundo de la mazonería básicamente defiende la cultura. Le gusta saber mucho. Aquí en esta mesa no soy el único mazón. Y yo le puedo decir lo siguiente. Es tan simple como eso. El mundo mazón es un mundo amante de la cultura, más que de cualquier otra cosa. Y lo que no tolera el mazón es gente inculta. La ignorancia. La ignorancia. La superstición. Eso es lo que no tolera el mazón. Entonces, si tú no pasas esta... Pero si no eres afín a esto, simplemente no puedes hacer camino ahí. Claro. Ahora, efectivamente, en aquellos años, en aquellos años en que él ingresa a la logia de San Bernardo, que es una logia muy bonita, muy tradicional, yo diría que estaba la mejor gente de Santiago ahí. Pero en general... Y lo palparon, pero al mes. Porque duró poco. Y pese a que el suegro intentó influir. Oiga, hermano, déjenme a mi yerno... Claro. Claro. No hubo caso. Pero es que, inspector, además, para poder ser mazón, y sobre todo en esos años, uno no podía llegar y tocar la puerta y decir, hola, quiero ser mazón. Te tenían que invitar. Invitadísimo. Todavía se hace así. De hecho, mi abuelo era mazón y a mi marido lo invitaron hace poco tiempo a ser parte también. Lo sé. Bueno, las mujeres tienen logias de mujeres en el presente, porque siempre han sido masculinas. Claro. Hace un tiempo se abrió... Sí, se abrió a una mazonería femenina. A una mazonería femenina. Y él, en el fondo, reprueba estos primer cursos y finalmente es expulsado de la mazonería. ¿No sigue ahí? ¿No sigue con el gran arquitecto? Mira, yo hablando con un viejo amazón que ya está muerto, ya está muerto, y que lo tuvieron de compañero, es siempre llanamente de que él... Porque los trabajos que se hacen en aspectos culturales son, créeme, enormes. Son casi una tesis universitaria. Sí. Y eso es todos los meses, a veces toda la semana. Toda la semana. Toda la semana. Sí. Y cuando tú no sales adelante con eso, estás fuera. Sí. Eso fue lo que le pasó a él. Él no fue capaz. Sí. No fue capaz. Incluso, fíjate, un viejo mazón me decía, mira, él tenía un capitán que era amigo de él, que no era mazón, que era muy culto. Y le pedía que le hicieran los trabajos. Mira, mamá. Y cuando se dieron cuenta que era... Era porro porro entonces. No, sí, porque yo de verdad tengo un súper amigo mazón y de repente lo invitamos que se va a comer y él dice, chuta, esta semana no puedo porque tengo que disertar los viernes. ¿Cómo disertar? Y prepara su disertación frente a todo el mundo. Una exposición. Una exposición, casi como lo dices tú en la universidad. Tienes que estar a la altura con la exposición. Entonces, no es que alguien te haga la pega, te haga... No, que tienes que exponer delante de todos los demás. Para que te dé una idea. Te toca el tema, por ejemplo, Aristóteles. Vida Aristóteles, desarrollo, el trabajo aristotálico y la influencia que tuvo en la cultura. Y tenés una exposición de dos horas. Ante los queridos hermanos. Y exponen a tus hermanos. Ante los queridos hermanos. Y tiene que ser un trabajo, un contenido. Entonces, el tema... Te demora ahí semana en prepararlo.